El invitado de hoy, Mauricio Rosenkopf, queríamos mandarte saludos de parte del abuelo de Camila Rahman, nuestra compañera. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocieron? Le mando mis cariños a Camila. El abuelo de ella ya no está. Pero cuando lo conocí fue conmocionante, porque estaban filmando una película que se llamaba Después de estar en el Inca, de Stafti, que se estrenó hace tiempo. Y entonces una de las escenas era la convocatoria de todos los sobrevivientes del holocausto en una avenida de Parnelas en el Parque Rodó. Y me invitaron para que yo estuviera. Entonces yo sentí que no, que no tenía que estar así al nivel del padecimiento de que ellos venían. Que yo venía por el lado de mi familia, que quedó toda por ahí. Entonces me mandaron una carta firmada por todos para que fuera. Entonces fui. Entonces nos sentamos en el murito de ladrillos que hay en la avenida y estaba esta aquí con su cámara sobre rieles. Leí algún fragmento de las cartas que nos llegaron. Que la primer parte, el primer tercio de la historia termina que se desarrolla. Es lo que le pasa a mi viejo y las cartas que nos llegan y lo que es eso. Y termina cuando hay un alzamiento de los condenados, porque era un campo de termino. Y hacen un alzamiento. Consiguen combustible, alzan. Es un estallido feroz. Queman las duchas que eran, son unos crematorios. Los que estaban internados ahí quedan desconcertados, no saben qué hacer. Pero los que habían organizado eso, toman dos fusiles de dos guardias ucranianos. Entonces pelean, se tiran. Fugan una parte, otros son acribillados. Entonces eso yo lo leo también y lo cuento ahí. Entonces cuando termina esa parte, había alguien sentado frente a mí, con un impecable traje azul, zapatos negros bien lustrados. Como lo tenía frente, yo miraba a todos, pero él asentía. Entonces termina eso y me viene a buscar Stavsky. Y me dice, mira, quiero que se conozcan, los quiero presentar. Entonces nos junta a este hombre y me dice, él estuvo, él fue uno de los organizadores de la toma de Treblinka y de la fuga. Entonces, lo que yo estaba contando en la literatura, me traen al hombre que organizó y estuvo haciendo eso. Entonces quedé choqueado. Entonces, pero a veces la vida arrolla y alguien, como yo conocía, me dijeron que él quería ir al baño y que yo sabía dónde estaba y que si lo podía comer. Entonces fuimos los dos atravesando el Parque Rodó. No hay baños, no había baños en el Parque Rodó. A un lugar de depósito municipal. Entonces, ayudándolo, fuimos caminando mientras me iba contando. Entonces, a la ida me va contando, naturalmente, el impacto que le produjo cuando llegó el tren de Treblinka. A Treblinka y bajan y dejan la ropa y, bueno, y a él lo designan para ir a clasificar esa ropa. Y entonces en una montañita ahí encuentra el vestido de su hermana, que nunca más la volvió a ver. Ese lo cuenta. Pero al regreso, como dos viejos con pinches esquivando las raíces de los eucalitos, me sigue contando y dice, pero lo más terrible que me pasó fue que al final estábamos formando y necesitaban doce peluqueros. Entonces, que levantaran la mano los que... Y él no la levantó y el que estaba atrás le dijo, levántalo, que si tienes trabajo podés vivir. Le digo, pero yo no soy peluquero. Bueno, finalmente levantó la mano y fue peluquero. Entonces, ¿fue peluquero dónde? Y eso es lo que cuenta. En el corredor que iba a las duchas que los mataban con gas, había una silla, por ahí pasaban las mujeres, y los niños todos, y él tenía que derraparlos, porque el pelo también era un capital con lo que se quedaban. Entonces, me cuenta que una vez una mujer se sentó y le dijo, por favor, demora todo lo posible porque atrás viene mi hija y queremos entrar juntas. Bueno, entonces, fíjate vos los saludos de esta chiquilina que le mando un entrañable abrazo y esta historia es también para ella. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Tremendo. Imagino, nosotros quedamos impávidos en ese momento contado por él en primera persona de haber sido muy removedor. Pero además, con esa naturalidad, fuimos ahí. Hoy decíamos y dejamos planteado antes de la pausa, La noche de 12 años. ¿Viste la película? Primero la bebí, después tal cual. Es como me dijo el Pepe, cuando la veo la primera vez, la vi una sola vez. Y me dijo, no, era pre-pre-estreno. No, esta no la veo nunca más. Está muy buena, pero no la veo. Yo le digo, mirá, Pepe, es mejor verla que vivirla. Así que... Bueno, pero yo igual la vi una sola vez porque muy removedora. Porque cuando ves la película, ¿qué te pasa? Que está formidablemente hecha. Los actores, todos... Bueno, y Álvaro, Álvaro Beresner, ni qué hablar. Este... Te ocurre en dos cosas. Yo la vi dos veces. Un pre-pre-estreno antes de que la terminaron de ajustarle el color y las palabras. Este... Y las voces. Tenía que ajustar las voces porque fue filmada en Pamplona entonces los guardias eran de allá. Entonces te hablaban en Pamplonés. Entonces había que acriollarlo. Entonces, todo eso. Bueno, la vi ahí, la vi en el pre-estreno que se hizo acá. Entonces, te funcionan dos mecanismos. Uno, la película en sí que te atrapa y que te va tocando por todo lo que estás viendo en pantalla. pero simultáneamente y al mismo tiempo las neuronas de la memoria te asocian de cómo fue exactamente las cosas que pasaron. Entonces, la vi dos veces. En la que ves y en la que recordás y asociás. Entonces salís como si tuvieran... como si fueras una alfombra que te hubieran dado la viaba colgada en la azotea, ¿viste? Pero, Mauricio, después de tantos años tú viste una situación que es la vuelta de la vida, ¿no? Cuando estabas guardando tu auto, tu Chevette, el Pericón, en Punta Carreta, que te cruzaste con Gabasso. Sí, 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 sí. Y, este, sí, estaba... Este... Había sacado el auto marcha atrás. Entonces, después que pasaba la doble reja, tenía que bajar y cerrar la reja. Y quedó un espacio, yo ya estaba al volante y de pronto veo que viene de una caminata por la Rambla de campeones, de andar sereno, pantalón corto. Este... Y viene caminando y lo veo venir y se para frente a la trompa del auto porque había un metro y algo. Digamos, estaba esperando a ver si yo le... Me retiraba o... Entonces, adelante. Entonces pasa delante mío y después que pasa le digo, che, Nino, ¿quién te iba a decir después de tanto tiempo que yo te diera paso? Entonces se da vuelta, me mira, sonríe y dice, correcto. Ese fue el diálogo. Lo mío es que la justicia se haga cargo de esas cosas que tanto sacuden a su propia familia porque la hija que es su abogada en un juzgado nos vimos. Me vino a saludar y cuando le di un abrazo que fue recíproco le dije, piba, la gran puta a la que estarás pasando. Y ahí quedó. Vamos a ver. ¿Vos hablaríamos ahora contigo? Sí, por favor. Tenemos que hacer un brindis para cerrar esta entrevista como le pedimos a los invitados. ¿Por qué brindamos, Mauricio? Por la vida. Por la vida. Para un poco, esto lo hago con jugo. Sin duda que sí. Bueno, que así sea. Gracias, un placer enorme. Los despedimos con un aplauso que nos corresponde. Maravilla. El placer que nos da. Y que igual gane hoy. ¿No? Lo vemos hoy. Estoy prendido. Mirá, con la música de Jaime, no sé por qué, Jaime. Es un mimo completo. Gracias, Mauricio. Gracias. Nos vemos ya, lunes. Sin duda.